...sobre todo para dar fuerzas, para dar ánimo, para dar ánimo a la gente que está siendo perseguida, para dar ánimo a la gente que está cansada, para dar ánimo a la gente que está triste. Entonces siempre en esos momentos, que a veces son momentos políticos, no solamente religiosos, a veces concluyen, entonces aparece un profeta como Daniel, o aparece como el Juan de la Apocalipsis, y justamente se usan imágenes de uno en otro, ¿sí? ¿Recordando qué? Porque en realidad es recordando, no es prediciendo. Siempre se ha jurado un poco con esto de las escrituras apocalípticas. Ah, bueno, el Señor dice, y hay gente que por años, por décadas, busca dónde están las señales para darme cuenta cuándo va a ser el final. Entonces, por ejemplo, recién veíamos, cuando el satiregio se ve en la cantidad de verdad, tal cosa va a ser. O en Mateo, vemos que dice, bueno, cuando vean las escrituras rojas, también parece que la Apocalipsis, y entonces ahí habrá rumor de guerras y habrá terremotos en todo el mundo. Bueno, rumor de guerras y terremotos hace miles de años que tenemos. Lo que sí sabemos con certeza es que el fin de los tiempos es de la vida de Jesús para nosotros. Y de acá para adelante. ¿Cuál es el fin de los tiempos? Ahora, ya, siglo XXI. Si vos pensás así, también lo pensamos en el siglo XX. Y ni te cuento los que estaban terminando en el primer milenio. Los que estaban en la película muy buena, en un libro muy bueno, que es El nombre de la Rosa, de un manto eco, que habla sobre estas cosas y de lo que pasaba dentro de una abadía. Estaban todos, ¿eh?, todos arrugados de miedo, porque estaban ahí en el año vino. ¿Cuándo venía el Señor? ¿Cuándo venía también el Espíritu? ¿Y quién era? Y pensaban que estaban entre sí mismos. A veces cuando uno vive en un circuito cerrado, en algo que está, ¿cómo les puedo decir? Que se autoabastece ideológicamente y que está cerrado, uno a veces se ahoga dentro de ese circuito, porque está con toda su mente en eso. Y el mensaje del Señor, porque después de lo que dije, es un mensaje universal. No se ahoga en un lugar, no se ahoga en una ciudad, no se ahoga en una iglesia. O sea, ¿cuántas sectas hemos visto en la historia que han hecho bacanas, terribles, como suicidios, por ejemplo, pensando que venía el fin de los tiempos? ¿Qué equivocados estamos cuando usamos estas escrituras para ver si es una agenda que podamos adivinar, que podamos entrever? Y encima por esto a veces evangelizamos, ¿sí? Tenemos que poner las cosas en su justo lugar. Ahora me viene a la memoria Juan el Bautista, cuando de cierta forma también predicaba así, pero él estaba abriendo el camino al Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? ¿De gritar el fin de los tiempos o de abrir el camino al Señor? Porque uno se puede grabar la enseñanza que tiene. Si querés grabar la agenda de los tiempos y empezar con estas cosas. A ver, la fecha está, a ver, pasó esto, ahora está pasando lo de Irán en Francia, en Terriba. Entonces, ¿qué signo es? Y acá vamos por cambiar de presidente, se va, y ahora el que viene, el probable, el debate de hoy, ¿qué me está diciendo? Entonces, me pongo erojo. Pues no puedo vivir así. Se acuerda mi vida. Me pongo erojo. No puedo vivir así porque vivo con miedo. Vivo buscando una agenda que, lo más probable es que no exista, no porque no existe el que sea la palabra, sino porque la palabra también dice que nadie sabe cuándo será el momento. No tenemos organización, no tenemos funcionamiento. Entonces, nadie sabe, dice la palabra, cuándo será el momento. Y yo pienso, ¿no? Tenemos denominaciones cristianas enteras que viven hablando de los últimos tiempos. En este momento me recuerdo por menos dos, y luego no lo veo luego. Pero estas denominaciones, que encima como se equivocaron, porque se equivocaron de cuándo venía el Mesías, y como nadie lo vio, y el mundo siguió adelante, tuvieron que rearmarse teológicamente. Entonces tuvieron que dar explicaciones. No, lo que pasa es que cuando vieron a Mesías, entró a el templo que está en los cielos, pero el Mesías ya vino, y entonces como ya vino, entró en ese templo, y ahora va a seguir ocurriendo otra cosa. Después me dicen, no, no, vino. Porque se fijan los rumores, y se fijan en los años que cuentan en la escritura de Daniel. Entonces dicen, no, ya vino en tal momento de la humanidad, pero vino de forma espiritual y no se lo podemos ver. Pero no leemos a la escritura que dice, cuando el Mesías vuelva, uno verá todo ojo en la tierra. Nadie va a dejar de verlo cuando vuelva a un hora primero, a segundo. Ya tenemos bastante problema con las relaciones interreligiosas, o también para tratarnos con otras relaciones espuménicas, porque me agarro de una escritura sin mirar todo lo demás. Y hasta soy capaz de cambiar, además, por esa escritura de la escritura que me agarré. Esto no lo debemos hacer. Entonces debemos fijarnos, ¿qué me pide decir Dios en mi momento actual con las escrituras apocalípticas, con las escrituras catológicas? Y no es una génera, por lo que estoy aquí. No es una génera. No es cuándo va a aparecer, cuándo va a venir, cuándo va a venir el cambio de cosas finales. No es una génera. Eso va a ser, y nadie lo sabe, por lo que sé que Cristo, vuelvo a repetir, dijo, ni siquiera el Hijo del Hombre lo sabe. Solo el Padre. Entonces, no es una génera lo que cada uno le da. Porque lo leímos, tanto el Salmo, como la primera lectura, como la de Reos, todas, y como el Evangelio, todas hablan de tiempos apocalípticos. Pero no es una génera. Lo que me quiere decir es que hay que persistir. Hay que perseverar. Porque lo que importa no es la génera, sino la seguridad de que Dios cumple con lo que ha dicho. Dios cumple con lo que te ha preparado para tu vida. Dios cumple con sus promesas. A ver, ¿cuándo van a ser? Y bueno, Jesús dijo, ni el Hijo del Hombre sabe. Entonces, algunas se nos van ayudando en nuestra vida particular. Otras no vamos a hablar en el mundo. Pero no podemos estar viendo, a ver, a ver, digo adivino, ¿sí? A ver si me doy cuenta. ¿Cuándo va a ser? Porque perdemos el tiempo y nos ponemos locos, como dijimos antes. ¿Cuál es el mensaje, entonces? La confianza. ¿En quién? En Dios. ¿Cuál es el mensaje, entonces? La perseverancia. Van pasando los años. Tengo que perseverar. Tengo problemas. Tengo que perseverar. ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Mi confianza, en la actitud, muchas veces vemos, no está en los que tienen caballos y espadas y etcétera, etcétera. Hoy diríamos, no está en los que tienen aviones con armas, bombas nucleares, terroristas. No, no está en eso. No, no está en confianza. Mi confianza está en el Señor. Entonces, ¿para qué es esto? Para que no tengas miedo. Pese a todo lo que pasa. Para que te dan confianza en el que el Señor no hace porque si las cosas. si hay alguien que no va a dar con tal asimilo, es Dios. Y si hay alguien que conoce el propósito para tu vida, es Dios. Y si hay alguien que te ama, es Dios. Y vos ves, y no, pero resulta que ganó, este, que yo no quería que ganes. ¿Dónde está tu confianza? Y no, pero resulta que aquella potencia tiene unas almas, ¿dónde está tu confianza? Y fallece ahí y hay personas que no nos pueden soportar, ¿dónde está tu confianza? Hoy vamos a recordar a la esposa de Eduardo. Vamos a recordar las oraciones. Pero la confianza de Eduardo está firme en el Señor. Y obviamente que extrae a su esposa que está pasando por el mundo. Pero ¿dónde está mi confianza? Que se va a reencontrar con su esposa. Que va a ver el Señor. Que hay toda la vida construida alrededor de Dios. Entonces, ahí está nuestra confianza. Por eso podemos, se puede descubrir, la física cuántica, armas terribles, cosas modernas. Pero lo que dice la Biblia no es una filosofía. No es un razonamiento que ya pasó. El otro día hablaba con una hermana de otra denominación y hablábamos de la transubstanciación. ¿No? La transubstanciación es una explicación de lo que ocurriría en la Santa Cena de una forma filosófica arquírica. ¿Sobre qué? Sobre la sustancia decíamos. Pero eso es algo que digo, para esto tenemos revistos por Santo Tomás de Aquino hace cientos de años cuando hoy tenemos la relatividad la física cuántica y un montón de cosas que nos hablan de la sustancia de otra forma. Por eso dice la iglesia en mi cara para mí la Santa Cena es un sacramento. Jesús está de forma especial. pero no voy a explicar no porque no me gusta la transubstanciación no no me gusta ni me deja de gustar no me gusta la transubstanciación tampoco no me gusta ni me gustar no voy a explicar un hecho real divino pero que es un hecho invisible a los ojos materiales. No voy a explicar algo divino con los datos que yo tengo de los materiales porque me voy a equivocar porque voy a caer en equivocaciones como las denominaciones cristianas que quisieran hacer la astrología sobre una agenda polarística. No puedo poner el razonamiento humano que es inferior en cuestiones de Dios simplemente la tengo que llevar a cabo la tengo que querer la tengo obviamente que razonar pero no puedo empezar a ver voy a explicar esto a mi me me causa un poquito de no se si decir temor si decir piedad pero hay personas que tienen todo contestado uno a veces habla con cristianos que tienen todo contestado pero no como que no tienen dudas eso no existe hermanos porque Dios es inabaltable hay cosas de las escrituras que no la podemos explicar bien pero que podemos explicar bien que Dios es persona que Dios es todopoderoso y se quiere relacionar con sus hijos se quiere relacionar con sus criaturas que nos da el nivel de hijos que Dios es amoroso que Dios tiene todos sus flores que Dios ha preparado los lugares para nosotros en nuestra partida eso le dijo Jesús estas son cosas que las entiende cualquiera por eso Jesús dice Dios ha puesto en boca de los niños ¿si? las maravillas divinas para que los grandes intelectos del ser humano queden humillados así que ¿cuál es el mensaje? la agenda apocalíptica no es tener seguir teniendo confianza en Dios en lo que te dio y saber que y lo que te va a dar y saber que está en los momentos difíciles está acompañándote está presente está al lado tuyo en un momento político como que vivimos en un momento internacional como el que vivimos ¿para qué? para que no tengas miedo ese es el mensaje no a ver cuando va a suceder y a veces hasta alguien que hace ese tipo de análisis se siente superior a otro porque pensó que encontraba algo y resulta que pasó la fecha de la vuelta de ese año no pasó nada pero tienes que explicar todo lo que hizo que puedes poder hacer toda una teología no es así es el meollo del mensaje la salvación el amor la vida dios que quiere vivir con vos para siempre dios que crea y no deja la creación liberada a su suerte sino que se mete adentro de la creación fíjense si dios fue un creador que crea sus cosas y después la deja en una galería de arte en un museo la deja ahí para que todos la vean pero no interviene más claro se murió pobre este águila mira que dura que está la creó y quedó así el águila se puso dura es hermosa pero ¿sabés qué? no buena nunca no te puede mirar no puede comer no, Dios no hace porque no sea que sea así Dios es un creador perfecto Dios lo que crea es la vida propia y cuando esa vida se acaba o está en riesgo de acabarse Él se mete en la creación para seguir dando de vida para siempre ese es Jesús ese es Jesús que se mete en la creación y el Espíritu Santo que atraviesa la creación y sofre y sofre porque Dios es un creador perfecto Beethoven Chopin componían y dejaron su patétula pero si nadie las toca a veces puede pasar con su música se pierde para siempre en cambio Dios hace su creación y se mete en la creación para ejecutarla para siempre el mensaje de hoy es ese continuidad vida perseverancia confianza en Dios en medio del tiempo de crisis amén 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 que se pierde en la creación de crisis se pierde